bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames former juega sonic mania sos un tamón para despejar y de primer guy se puede decir que ha sido un chiste pero dijimos que cambiamos de episodio por favor solo para cerrar una imagen que me vino a la mente hablando hablando de todo eso pero me imagino a los tres viendo directamente a la virgen sin romper contacto visual y que alguien entre y nos vea y ni siquiera se está jugando el juego está sonic caminando hacia una pared decidimos mejor seguir hablando del tema no sí eso es todo lo último que quería agregar por algo se llama la virgen de los dolores del incesto continuas de parodia ya 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 hay un hay un santo de la menstruación es una buena pregunta deberías tal vez buscarlo vamos a ver el sangre es a mi cuente hay una virgen de la regla pero es la que mire o la que menstrua es importante lo que quiero ver qué pedo la virgen de la regla o nuestra señora de la regla es una advocación mariana de la iglesia católica venerada en diversos países principalmente en cuba república dominicana y españa pero para qué sirve esta virgen para eso tienes el google tú eres el que debe de wikipedia está viendo wikipedia intenté buscar un dios y no hay lamentablemente un dios en españa una imagen de la virgen de la de regla se encuentra la villa de chipio chip chipión a en la comunidad sangre no pregunten autónoma de andalucía andalucía se trata de una escultura de 62 centímetros de alto realizada en madera de estilo románico que sigue la iconografía mariana de las vírgenes negras la leyenda dice que san angustín de hipona que vivió en áfrica entre los años 360 y 436 había tenido una revelación de un ángel que le mandó tallar una virgen de la una imagen de la virgen la imagen fue llevada a españa por su discípulo cipriano que desembarcó en chipiona donde se venera una imagen de la virgen de regla después de sortear una feroz tormenta en el estrecho de gibraltar por estos sucesos y con tiempo se hizo patrona de los hombres del mar en su haber se dice que se ha realizado abundantes hechos prodigios y curaciones y milagros no dicen nada para mí que no investigaste bien parodias y la neta me cagas es la wikipete literalmente puse el santo de la menstruación y me envió a la virgen de la regla historias y leyendas de emoción de nuestra señora de la regla virgen de la regla la virgen de reglas su historia es su iglesia y hoy santuario creo que no está mintiendo en dos cosas conforme a la historia que quiero agregar uno gibraltar es una palabra tan cool dos había algo de las vírgenes negras te imaginas una virgen malvada black virgen eso suena como como un anime black clover quién eres tú i am black virgen i am black virgen pinche taladro como jode ah no era la transformación de sonic jajaja el sonido ese no es porque le quedaba muy bien oi no hay puto eso te es eso te es el puto de carne observalo no absurd agarra muchas millones gracias un amiguito tengo que voltearme p5 no te es agarra te ayuda el sonic aaa que son las garritas cuantos días tengo tres no creo si todos quedan dos ves mira como si se se el timing el timing de eso necesitamos a a una de las chicas para que nos controle wey como que la virgen de la menstruación que nos pasa jajaja jaja jajaja que la puta madre no mames me va a llevar otra vez a no 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 por favor no quiero Con mucho cuidado, señor P. Y aquí no existen los safe states. No es el final de... No, no hay safe states. No sé cómo esquivar. No sé. Creo que tiene... Si le pegas, tal vez evitas el kamehame. Porque se pone muy descubierto. No, no es cierto. Ah, esa sí. Empezamos adaptando. Ah, no. Sus pinches manos. Errores fueron cometidos. No mames, sus pinches manos. Ah, no, no quiero. Por favor, por favor. Al menos este nivel, por favor. Por favor, juego. Tienes que seleccionar el archivo de nuevo. Game over. Muy chido. No mames, no. Zembu. Ahora solo pienso en incesto cuando ve este nivel. Ya, güey. Ya, ya, está bien. ¿Cómo es ese el experimento del perro que salió, papá? Con este nivel. ¿Pablo? Estás condicionando en claro, güey. Eso es neto. Lo de Pablo es cierto. Este nivel me causa pensamientos, doctor. Demasiado. ¿Qué es lo que te hace pensar en hermanas? ¿De convento? No. Exacto. ¿Religiosas, hijo? No, padre. Ya, ya, ya. Bueno, tal vez. Pues depende. ¿Qué animes ha visto usted? ¿Ha visto Bible Black, padre? No, mijo, ¿qué es? Ah, está, es sobre la Biblia. Y la lucha contra los demonios. A través del sexo. No, eso se lo ocultas, que lo descubras. Sí, exacto. No lees al padre al final. Ah, es todo muy bueno, ¿eh? Le haces dudar de su... Muchas gracias, Héctor, ¿eh? Esta madre, qué buena recomendación. Y yo lo sabía, padre. Le haces dudar su voto de castidad. Se puede tocar. Sí, ¿no? ¿De qué es? Los padres se pueden... ¡Carajo, que no vayas allá! ¿De qué hablas? ¿Parodias del tema o del juego? Del juego. Premier. Premier, tú que eres... Tal vez sepas más. Los padres se pueden tocar. Eh, según yo, no. ¿No? Según yo, es parte del... Ni siquiera eso. Pero es que... Ya ves que la masturbación sí está mal vista, ¿podrías decir? Sí. Así que no creo que sea... Estás haciendo preaborto cada vez que te masturbas. Preaborto, por Dios, no me amas. El santo es un aborto porque no está fecundado o nada. Sí, sí, sí. Entiendo esa parte, por Dios. Gracias. Ya me caí. Por tu pendeja culpa. The Brists Masturbate. Dios santo, este stage verde nos saca lo peor de nosotros. Del de la ciudad no pasa nada. Pero justamente vemos plantas verdes, la música de jazz relajante y... ¡Ah! ¡Aborto sin testo! ¡Acedote! Es inusual, pero sí lo hacen tanto padres como monjas. Ah, las monjas, sí. He visto videos... ¿Qué quieres decir con eso, premio? He visto videos en Xvideos que... Son extremadamente educativos. Y no tengo ninguna razón para no creer que son reales. Algo se hizo. Ay. Bueno, yo tenía 100. Ay, putos. Para ya aprovechar el tema de religiosos... O sea, alguna cochinada que quieran decir... De la religión. Algo que quieran sacar de su sistema. Caín y Abel tuvieron mucho incesto. ¿Qué? ¿Quién? Caín y Abel tuvieron mucho incesto con su mujer. ¿Quiénes son esos? Los primeros, los hermanos. Los primeros de Adán y Eva. Dime, ¿cómo tuvieron otras esposas? Por eso creo que los creacionistas... Pero creo que... Pero creo que... He estado viendo mucho video de ateísmo y esas cosas y había... Hay un lugar en Kentucky en el cual un güey construyó un parque de diversiones del arca de Noé. Literalmente construyó la pinche arca de tamaño real utilizando los impuestos de Kentucky. ¿Fried chicken? ¿Quién? No, el país. Digo, el país. Digo, el estado. El estado, perdón. Qué bien le va el coronel. La nación soberana de Kentucky. Y literalmente es un parte de adocrinación creacionista. En el cual dice... Sí, Moisés incluso tuvo dinosaurios en su arca. Porque el hombre también estuvo con el dinosaurio. Creo que había una parte... No sé si era en este o era en el museo de la creación. Güey, ¿qué no ha visto los pica piedras? ¡Esto no es malo! Los pica piedras es un registro histórico, güey. Sí, yo creo que fue creado por estas personas que también eran creacionistas. Los pica piedras. Es... Es la verdadera verdad. A ver si puedo matarlo rápido. Pero sí, Dios santo. Un parque de diversiones del arca de Noé. Es impresionante ver el tamaño del arca, pero Dios santo. ¡Qué aburrido! Literalmente querían hacer el Walt Disney cristiano con el arca. Y les ha ido de la verga. Yo pensé que Walt Disney era el cristiano con Walt Disney. Y les ha ido de la verga porque la proyección era como... Ah, sí vas a tener millones y millones. Y no llegaron a esas proyecciones. Estaban... Estaban viendo nuestros videos. Disculpen. ¿Cuál era la mascota del parque para Dios? No, no, ¿eh? No te habías muy seguro. Es que estoy seguro de lo que me dices. Sí, por favor. Si no, no me digas nada. Busca The Ark Encounter. Ah, no, no, no. Si tengo que googlear nada. Tú búscalo por mí. Sí. Ah, lo he buscado, güey. ¡He visto mi desmamada! Oh, como si te importara mi vida. Lo estoy viendo. Espera, güey. Espera. The Ark Encounter. Ponle. Ajá. No tiene mascota. Por eso falló. Sí. Ah, maldita madre. De Noé en un cuchitril leyendo el periódico. Literalmente tengo entendido que los creacionistas creen que lo que sucedió con el arca es real. Yo sí lo creo. Que no eres ateo, güey. ¿Te importa? Puedo creer en una bonita historia mágica con Jossel Crow. La religión de Crow. Yo vi la secuela de Todopoderoso. Me gusta pensar que vengo de Emma Watson. Así es. Emma Watson es esa película de Noé. Para aquellos que no lo sabían. Ya la capté. Ya me acordaba de esa película. No tienes que ser religioso para creer en pendejadas, güey. Créeme. Amo cuando el juego se rompe y Sonic va hacia atrás. Me llena de esperanza ante la vida. Vamos a ver si... Ok, ahora quiero juntar. ¿Por qué estoy empezando a enviar a Sonic? Tú no lo odias. Tú lo amas. Espérate, espérate. Hay unos cuates. Tú crees que lo odias porque te trata mal, pero en verdad tú lo amas y darías tu vida por él. Cállate, Ota. Así que cuando escuches en el teléfono a Sonic y te pida que mates al presidente, tú lo vas a hacer. ¿Cuál presidente? Próximamente, en Sanborns, el Tao de Ota. En Sanborns. ¿Por qué en Sanborns? Es lo primero que se me ocurrió. Puta, por favor, Dios mío. ¿Sí lo compraría en un libro que se llama El Tao de Ota? Yo no lo compraría, la verdad. Me gustaría ser un tarot del canal. Ah, eso estaría chido. Me faltó un pinche anillo, güey. Ahorita va a ir a una pinche abeja de la nada. Yo tengo ganas de comprar un vaso de tarot. ¿Pues? ¿Ves? ¿Ves esas madres? Ah, no. ¿Puedes ponerte debajo de ellas para verlas mejor? Sí, claro. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, puto! Ya, güey, gracias, tíos. Ahora coma esa. Cinco vidas para intentar vencer a... Gigantosonic. ¿Mechasonic? Mechasonic. ¿Metalsonic? ¡Wow! Creo que se fue mejor decirme que vaya por otro lado. No, es por el otro lado. ¡Tong, tang! ¡Tong, tang, tang! Por ahí. Estoy en el tema... Fue bien pinche perdido ahorita en este pinche anillo. Yo como que me estoy recuperando. Cada vez lo acabo más rápido, güey. Es como si tuviera algo llamado memoria muscular. Exacto. Oh, no. Está haciendo tu pose. Está quitándote el estilo. ¡Copyright! Se robó tu... Se robó tu look. ¡Ah, puto! ¡Tobre suerte de saltar ahí, güey! ¡Ay! ¡Chingada madre, pudo! ¡Tengo 132, güey! ¡Pérate! ¡Deja de llegar al banco! ¡Pérate! ¡Pérate, cabrón! ¡Aguanta! ¡Pérate, cabrón! ¡Aguanta, cabrón, güey! ¡Aguanta, vara, güey! ¡Esto no es un pinche Banamex, carajo! ¿Por qué dejo Banamex parodias? Porque te asaltan, Premier. Estamos hablando de que te asaltan. En Banamex exclusivamente. Así es. Banamex, el banco donde te asaltan. El banco fuerte del asalto. El banco más asaltante de México. Nuestras cámaras no siempre funcionan. ¡Ay, puto! Ahí está. Nuestros trabajadores están conguidos para avisar cuando alguien saque demasiado dinero para que literalmente te metan un plomazo en el banco. ¡Garantizado! Fue lindo mientras duró, Premier. Todavía no he muerto, güey. No, pero ya no tienes los 100. No importa, está vivo aún. No importa, trate con las vidas, cabrón. A mí me importaban tus 100. Mira, se tocó. ¡Qué culero! Dicen la manita. Manita. No puedes. ¡Qué culero te pago en todo su pirrín ese! Intentaste censurarte y no funcionó. No, no funcionó. Me rendía medio caro. Su pirrín. Parodias. No haces palabras que no conoces, por favor. Nada más avergüenzas al canal. Ok. Ya, de lo que más estamos... Nuestro canal cristiano. Sí, güey. Sonic, en el caso te corre bien, por favor, ¿sí? Ahí está. ¡Qué la puta madre! ¿Quieres poder? No. ¿Será acaso este el final de Sonic Mania? ¿Y de su efecto nocivo sobre nosotros? Pelota. ¡Puta madre! Pelota. Ahora. ¡No mames, no! ¡Gracias, Tails! ¡De nada! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Puta! Tienes que ir tan... Es solo la mano de enfrente, ¿no? Sí, sí, sí. La de atrás no tiene. ¡Puta madre! ¡Tails! ¡Quédate ahí, güey! ¡Quédate ahí, güey! ¡Tails! Gracias. Bien. Vas bien, Pelota. Vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien. Yo confío en ti. ¡Corre, Pelota! ¡Corre! ¡Uy, puto! Creo que él se murió. Ahí está. Siempre reviene. ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! Por favor, dame un salvado. La tomaré. ¡Dámela! ¡Fase 2! ¡Puto! ¡Me la quitó ese güey! ¡Tócalo! ¡Tócalo! Te apachurras con la pantalla. ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! Y lo hice sin morir una sola vez. Bien hecho. Has progresado. Que ataque ellos, control otra vez. ¡Aguardo! ¿Por qué vas a ir a esa sola? ¡Tú, tu moto! Hidrocitizen, una. ¡Yay! ¡Nivel de agua! Ok, esto no es bueno. Ya empezamos mal. ¡Ah! ¡Qué asco de nivel! ¡Wow! Esto lo has jugado, Premier. Yo confío en ti. Recuerda nuestros tiempos en Generations. Sé lo que te iba a decir. Esto me suena familiar. Está igualito. ¡Uf! ¡Uf! ¡Me dejé mucho parte! Ya chicos, acabaron los temas. Ya que ya nos pusimos asquerosos. Espérate. Estoy feliz de que logré pasar, güey. Y me da gusto de tu victoria. Pero hay que entretener. Ya no tenemos que ver el nivel verde y pensar en el incesto. Creo que Tails está muerto. Ahorita baja. Ahí está. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Aire. ¡Uh! Se me antojó un juego de Power Rangers. Aparte de que jugamos de Power of the Grid. Ajá. Los de Super Nintendo están buenos. Yo no los recuerdo. Tails, ven conmigo. Hay uno de peleas y hay un Viremo. Y los dos son sólidos. ¿Uno líquido? ¡Qué culero! Juan, mira, ahí está la subinita. Por favor, aplávale. ¡Qué apasionante! ¡Buah! ¡Ay! Ah, ya, excusa. Me intentaste jugar, carajo. De hecho, sí, güey. ¡Que no juegues! Ya juega. ¿Bolita? Ah, supongo que se saca aire cuando hay agua, ¿no? Ajá. Tienes que subir el agua. ¡Oh, genial! Es el templo del agua otra vez. Ya no sabes, paro de agua otra vez. No te hagas como el que no sabe que estamos jugando. Bueno, por lo menos es más rápido. No tienes que estar parándote y tocar la canción de Zelda cada cinco segundos. Yo no voy a tocar a nadie, güey. Ah, ya, te vuelves una burbujita. Sí, eso te dijimos. Te flotas. No nos pones atención. No. ¿Por qué, güey? Ya, güey. Ya, güey. Ya llegué. Ya, no pasa nada. Pero hay muchos mojitos. ¡Auxilio! ¿Qué es esto, Nayarit? No atendí esa referencia. Creo que el taladro, sí. Sí, el taladro está cagándose la risa. ¡Sí! ¿Ves? ¡El cabrón se comunicarme con el taladro! Espera, espera, espera. Parodias tenía un don. Y lamentablemente no había nada que usar en ese don. Era tan inútil. No estoy como si querían los taladros. Este es mi superpoder. Es como los gemelos fantásticos que se convierten en un balde de agua. En forma de algo acuático. En forma de una milf. ¡Ah, por Dios! Ya, premier. Ya. ¿Ya qué, güey? Eso no es... Bájale. Eso no es lo que habíamos hablado. Es de la otra. Sigue siendo incesto. De acuerdo a tus gustos. De acuerdo a tu doujinshi. Mochino asqueroso. Eso no es muy bueno, güey. Cerda de Guinea. Un día lo veremos juntos. ¡No! Solo si es en casa de parodias. ¿Por qué? Obviamente, güey. Con la virgen viéndonos. Obviamente. Ni modo que sea distancia, güey. Esto sería raro. Tenemos que vernos a los ojos cuando lo veamos. Sin romper contacto visual. Y nada, me escuché el... ¡Ah! No, es un manga parodias. Es dibujo parodias. Entonces, ¿qué diablos va a estar leyendo mientras alguien ve? Nosotros. Ah, porque somos bien vergas. Vamos a estar leyendo. Y... Y fape. ¡Ah! No. No, ni madres. Nunca me toquería. No, no, no. Nunca me toquería junto a ustedes. No, ni yo, güey. Esperen, esperen. Esperen, chicos. ¿Tú sí? Esperen, no. Espantaste a paroles. Sí, 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 a los... Sí, en los brownies se dice call of pink. En los religiosos, ¿cómo se dice? ¿Bibbling? ¿Praise al Señor? O sea... Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, sí, sí. eso significa que al señor le gusta al señor al de enfrente te está viendo el de la cámara y que están viendo los dientes los dos labios es la representación viva de nuestro señor jesús porque también se llama jesús oye los jesús tenemos reputaciones y por favor para él y esa es la precuela de premio primero origen es parte uno praising the lord por favor señor frodo alabia señor frodo porque que pasó porque en vez de ser de la luz es praise the lord el man pasó con un con una bolsa se murió el agua pero tomate la y de pendejo de suceso y me tomé el agua La próxima vez que vayamos a la iglesia Alaba al señor Ahí está Tírale bombita a Eggman Alaba alaba al señor a Eggman ¿Se la quedó? Creo que sí No sé cómo carajos tirarlas Nada más así En su cara Tal vez son sus bombas Creo que agarraste El modo fácil Ah, ya, ok Ok, mamá Ahora sí Te voy a decapitar con tu propia Él y Eggman Ok, sí, es lo que tengo que hacer ¿Cuál es el punto de las bombas, entonces? Ey, ey Mastimarme Sí Ay, ay, ay Qué raro jefe, pero me gusta la idea Sí, está creativa Pinche Eggman No Uy No, no, no Sube, pendejo Uy Ya explotó Eggman Ah, cabrón Ah, ya Y ahora Eggman ha muerto A mis manos Claro No pudiste jugar Chicos, esperen El thumbnail De esta madre No sé qué será, güey Praise the Lord Consigue una imagen De una monjita Y pone la cara O tal vez sea Esa imagen de Sam Diciendo Shared the load Pero por alguna razón Logro ponerle El cuerpo de Sonic Viste a Sonic de monja Y pone a Sam al lado ¿Qué quieres, Tails? Nada más que diga Praise the Lord Shared the Puede ser Shared the load también Yo pensaba en algo De los dos, güey Ajá Y ¡Woo! Es mal momento Para hacerme jugar Otra vez, juego Puta madre Muy mal Es el parque acuático De Sonic Próximamente Universal Studios ¿Crees que Mario Le dé chance A Sonic De abrir su Su espacio? ¿Te iba a decir Castañeda? No creo No creo Que quiera dar espacio Primero tiene que Mario en ser exitoso Después viene Donkey Kong Y tal vez Luego viene la leyenda De Zelda Y luego Pokémon Y luego tal vez Jesús Pero no lo sabemos Todavía Praise the Lord Quiero una playera Que diga Praise the Lord Y esta voz es una mano abierta Es la cara de Sam Praise the Lord El actor este ha sido una jeta, güey Oh no Oh no Ok Este no tiene burbujitas, güey Me preocupa Ok, vamos Eggman, ¿por qué hay manos en tu nivel? No te preocupes, Sonic Voy a grabar las manos Se ven bonitas Alabo el señor Me encantan las La voz De Eggman En inglés Son chistos Son a Ail En general Como si son en japonés Quisiera ver Sonic Boom Otra vez La primera temporada La segunda estuvo medio culera Puto Yo te voy a decir La serie, ¿verdad? No el juego No, la serie La serie está de huevos Entonces, Sonic dice Fans Esos güeyes raros Que dibujan imágenes de mí Es como Güey, Sonic Esto es tan meta Cuando sale Shadow Y P. Checkman Uy, invitamos a Shadow Es tan edgy ¿Estará algo volado esa madre? No sé, güey Argentina, tal vez Sí, no voy a arriesgarme A que sea un argentino, güey Me pasó Cuando nombré la Academy A ver, Sonic Boom Es como Es Luisito Comunica también Ay, qué horror Qué horror Estaba oyendo Porque En el Attack on Titan Este El El Este Ah, ¿cómo se llama? Estando Pero famoso Vallarta Vallarta Él es la voz Del papá de Eren Y ahí me doy cuenta De güey Cabrón Hacer voces Hasta tu Con tu Con tu personalidad De Estando Pero Es completamente Una voz No hace nada A él Eso es bueno Pues sí Estoy trabado Doblaje de Venezuela Para Sonic Boom ¿En serio? Sí No, en inglés Está muy chido Es Bob Esponjas Seguramente Pincho Esponja Como apuestas Yo voy a decir Que con eso De que Imagino Academia Bob Esponjas El maestro Este Yo Yo creo que La idea Va a sonar Como pinche A cabane De Getbackers Porque También No es maestro Es el estudiante Es estudiante Esponja Es estudiante Yo creí que era El de la bufanda No Es este El güey De la armadura De metal Ida Ah cabrón ¿Qué? Wow Te aplasta esa madre Pero no Qué culero La cagaste Esa fue una mamada Tengo que admitirlo Esa fue una mamada No estaba en ningún apunto Sí Cercano Pero bueno De hecho Todos muchos Empezaron a echar mierda Porque Bob Esponja Dijo que estaban Haciendo proyectos nuevos En The Kitchen Ahí en Miami Y todos De Funimation Es como No No Más anime Yo no creo que es anime Tal vez sea Bob Esponja Pero todos Fue como No por favor No doblen más anime Allá Ah puta madre Y ya Ya meté Onegai Ya meté Ya meté Miami Ya meté Hoy te voy a ir a Miami Güey Podría ser Mi personaje favorito Lo dicen en sus comerciales Es llegar a ser tu personaje favorito Solo llega a llevarnos Un demo No importa como sea De todas maneras Te vamos a contratar Porque no tenemos calidad Ok Ya llegué Bienvenido Sonic Odio que Sonic haga eso Siempre me ha cagado de Sonic Que es como Te ponen un enemigo Que no alcanzas a ver No Y tendrás que nada más Saberlo Para que Para que No O sea Como es Tres juego Varias veces el nivel Para poder Saber que ahí viene Y es lo que adoran Los fans de Sonic O sea Pero a mi Si no me gusta tampoco Aprecio 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 más Ay güey Aprecio más a Sonic 2D Que Otamón Pero no quiere decir Que lo ame Sigo pensando Que Sonic Heroes Es el máximo exponente De Sonic Eso es posible Eventualmente Lo jugaremos Si Muy Muy eventualmente Eso sí Vas del otro lado No Ah Y vámonos Por el tubo Tubo ¿Por qué son grandes Mis amigos? Por la madre azul Esa que agarraste Yo creo ¿Qué me acabo güey? ¿Cuánto largo Tiene que ser Este pinche nivel? Malditos fanboys De Sonic Con tu pito carajo Entonces sería muy chiquito Para ellos Porque ya sabes Que el mío No es muy grande No ignores Mi tamaño Lo estoy ignorando Estaba haciendo un antichiste Lo ignoró Lo ignoró Taman Tú lo viste Yo lo escuché Yo no lo vi ¿Lo habías pasado ya por aquí? Parodias No Sonic Los niveles de Sonic Son tan No sé dónde estoy Es que esa madre Se vio tan idéntica Como otra sección Se lo hicimos antes ¿Sí? Oh no Oh No puedo soltarme ¿Me voy a ahogar? Ok Creo que los tienes que activar Y muerto estás Y muerto estás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Los activas Y se le avientan Ok Es una idea de jefe Ay Una idea muy rara de jefe Sí porque como que Aparte lo ven en el control Es como no tan chido Burbuja 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 Y muerto ¿Por qué no hay burbuja? Ahí está Uff Te cajeteas en los pantalones Eso fue una mamada Ahí está Ya creo que lo maté Sí Sí Chachazo Uy Parte 2 Ahí Ay cabrón Recuperaste todos los anillos No hubo consecuencia Sí nada más son 3 Puta madre Dios santo Ahora esperamos un ratito Si no tengo ningún control Lo que Sogenic no sabe Es que me acabo de orinar Y estoy mezclando el agua Ahora está Respirando mi propia orina El plan Perfecto Puta madre Así es Donnie Tengo gonorrhea Ja 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 Y por alguna razón Te la voy a contar Es mi plan malévola Si no te mato Te contagio Como chingada madre 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 Ay Se te puede Ah sí gracias Uy Casi te saboteas de ahí ¿Por qué no me dejas liberar? Libérate ¿Te vas a empezar a pichas a curar? Sí Bueno si le diste ahí Está ya Tenga su madre Espero Premio Así ya Pro eres No mames Y apretando el botón amarillo Les damos gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Darle click a la campanita Que está con todo el botón De suscripción Para que no se pierdan Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Nos vemos en el siguiente capítulo De Cargames For Cargames For Sonic Mania Cheer the loader ¡Suscríbete al canal!